Ya pueden empezar chicos, en el momento que gusten ya pueden empezar Empezamos este encuentro, tenemos a Kitz, un maravilloso Capitán Falcon que... Que tiene ya bastante que llegó a esta comunidad Y tenemos al legendario Oba, que bueno, es el chico Luigi Pero Oba es muy versátil, entonces vamos a ver que... Que nos puede mostrar en este encuentro En este torneo número 105 en LCA No se pierdan en breves, empezamos con este match Los jugadores están preparando, conectando sus controles Pensando en la estrategia que van a aplicar para comenzar este encuentro Se viene el piedra, pelo y tijera para definir el escenario Y los manejos correspondientes, al parecer hay un manejo de Pokémon Stadium Por parte de Oba, Kitz baneando Final Destination Y baneando Lylat, vamos a ver en que escenario aparecer, se van a ir a Battlefield Empezamos este primer encuentro en Battlefield Tenemos aquí los jugadores seleccionando sus personajes respectivos Vamos a ver que sucede, tenemos al Wii Fit Trainer por parte de Oba Comenzamos este encuentro Wii Fit Trainer para Oba Contra Link, por parte de Kitz, empezamos este encuentro Battlefield Vemos ahí como Link empieza a tirar bastantes proyectiles Conectando ya dos Obtiles, pero no se queda atrás Rápidamente Oba lo empieza a igualar Pero los castigos han sido bastante severos para el Wii Fit Trainer Oba espaciando lo suficiente Para no verse desconcentrado en esta situación Ambos jugadores con porcentajes bastante similares Bueno, en este momento Link empieza a tomar toda la ventaja de porcentaje Pero Oba no se queda atrás Mandando Upstage a Link Pues como Link empieza a tener un juego de Edge Guardian muy feo Y lo mata el Air Dodge perdiendo el primer stock Kitz debe tener un poquito más de cuidado con esos nervios En el momento en el que está regresando Ya sabemos que Link es un personaje que es muy difícil de regresar Vamos a ver si Oba puede aprovechar toda la ventaja de porcentaje que tiene en este momento 121% ¿Será que se va con cualquier Smash? Sí, se va con el OPI de Link En el momento en el que consigue regresar Vemos como quien lo entierra rápidamente Aprovecha la invulnerabilidad para castigarlo lo más que puede Ya lo tiene en 112 Bastante ventaja por parte de Wii Fit Trainer Y Oba con su Wii Fit Trainer Muy sólido ese Smash Que cayó Kitz Kitz en este momento como que no sabe bien el matchup Es un matchup desconocido Y lamentablemente Kitz no calcula bien su regreso Y termina el primer encuentro ganando Oba 1 a 0 Se viene el baneo de Castle Seiji y Yoshi's Brawl Vamos a ver a donde se van en este segundo encuentro Al parecer nadie va a cambiar de personaje Y comenzamos este segundo encuentro De estos muchachos Vamos aquí al mismísimo Chosen Va haciendo los bailecitos kawaii que suele hacer Y empezamos este segundo encuentro Vemos como en el juego anterior Un Wii Fit Trainer bastante dominante Por parte de Oba Muy sorpresivo Nadie juega esa cosa aquí Solo él Él y sus cosas random Vamos a ver como le va a este segundo encuentro Y que al parecer empieza a tener esa institución de Edge Guarding Muy peligrosa Muy presionante Por parte del Wii Fit Trainer No sabe que hacer mucho Y al parecer lo termina gimpeando con esa pelota Se viene el segundo stock por parte de Kitz Vamos a ver si puede hacerle algo a este Wii Fit Trainer Ya que al parecer no conoce el macho Y se le está complicando bastante Casi lo espera con ese Up Smash Que no conecta rápidamente Lo vemos en situación de Edge Guarding Regresa a la plataforma de manera segura Empieza a dominar un poquito más el Stage Link Pero rápidamente se va a la orilla Mucho Edge Guarding por parte de Oba Un mono muy aleatorio que está usando Que normalmente pues no lo usa Y Link rápidamente empieza a usar sus gimmicks Para poder espaciar lo suficiente Y poder continuar con la presión constante que ha tenido ese Wii Fit Trainer Vemos ahí la bomba que no se usa Y parece que es suficiente para terminar con el stock de Link Consigue regresar para hacer Stage en la plataforma Pero no consigue regresar lo suficientemente bien Y vemos como el primer stock de Oba es exterminado Mucha presión Gates no sabe mucho que hacer No conoce el macho claramente Y rápidamente empieza a tomar toda la ventaja Oba casi lo elimina Por ahí están gritando un Pro Controller Que alguien está interrumpiendo la partida de los demás Y se viene el Obby de Link regresando de manera segura Oba muy confiado Él está muy seguro de lo que está haciendo No le importan los golpes en este momento Ya que lleva toda la ventaja Consigue regresar Y termina este encuentro Sorpresivamente un 2-0 De Wii Fit Trainer contra Link Muy bien Muy bien